La Offshore Technology Conference, que se llevará a cabo hasta el 3 de mayo en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, reúne a más de 2.300 empresas de 35 países y regiones de todo el mundo, entre ellas muchas empresas chinas, que mostrarán sus productos en el evento con la esperanza de obtener experiencias valiosas y hacer crecer sus negocios. Shen Xin Kuan, vicepresidente de PetroChina Exploration and Production Company, dijo que los precios del petróleo comenzaron a desplomarse en 2014, lo que tuvo un impacto significativo en todas las empresas de la industria. Sin embargo, durante este tiempo las empresas estadounidenses pudieron implementar nuevas técnicas y tecnologías para lograr la reducción de costos y aumentar la eficiencia. China también está considerando el objetivo de reducir costos y mejorar la eficiencia. El gobierno chino elevó el nivel de su industria de petróleo y gas debido a las preocupaciones sobre la seguridad energética y estamos trabajando activamente para alcanzar ese objetivo. Shen Kuan dijo que PetroChina ha asistido al evento por más de 10 años y en esta edición la empresa envió a 26 empleados de 15 sucursales con la esperanza de mostrar sus innovaciones tecnológicas, aprender de otras empresas de la industria y promover futuras innovaciones tecnológicas y desarrollos en la empresa. Fundada en 1969 la OTC, el evento más grande del mundo para la industria del petróleo y el gas, es donde los profesionales de la energía se reúnen para intercambiar ideas y opiniones para avanzar en el conocimiento científico y técnico de los recursos marinos y medioambientales. Con información de la oficina en Houston, Estados Unidos, Noticias Xinhua.